Música 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 Es que tu, tu, es que es una risa raro así, hay que una risa eso Es que tu le sano a 10 personas Unos colomitos más Si a uno eso lo votó, no le importó. Entonces, uno lo hace ya, si lo hace con Jesús, uno también lo hace. Ayuda a la gente. Ayuda a la gente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Aunque yo digo a la gente que está en el problema, aunque sí, apoya a la gente que no tiene, porque hay países que no tienen nada, entonces hay una cosa, hay países, en casi otros países, en términos de un niño que no tiene impregnación para comer. Apoyen, apoyen, apoyen a esa gente. Mira, aunque hay unas puertas, hay unas puertas de común entrado, de parpucía, de muñecos. El estado es grande, pero eso va a estar ahí rápido así. Pues quiero concentrarme aquí un poquito, porque quiero ir rápido, porque quiero concentrarme, porque va a ser que cada uno de ustedes, alguno de ustedes, el patroquín del estado, venga ahí, que voy a ser la liberación. Y por la gente, antes de este dictado, quiero poner un video, de apenas un minuto, de una liberación al vivo, ¿ok? Pueden colocar, hermano. Vean este video, ¿ok? No, 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 no. Esta mujer tiene varios reinos. Sí, sí. Duró como dos horas, de alguna de ellas. Pero la autoridad no sabe, porque yo que no suscribí, hice ese video, en varios reinos, sacaba. Sacaba, yo saqueba los videos de ahí. Nacional de Dios. Buena gente, la mujer, buena gente. Buena gente. Buena gente. Perfecto. Voy volando. Buena gente. Sí, van a ver ustedes el poder de Dios ahí los ganes de todo en su reino el rey de reyes son los señores el palabra o el palabra su dimensión en su institución el destino el destino el destino y lo bueno y nos ama y como uno hace las cosas que ya es el muchacho yo no sé por qué lo partió esa mujer pero ese muchacho viene ese no es cogido y lo quiero soltar ok escúchame bien todos estamos soltando las palabras de Dios porque es la palabra de Dios estamos soltando eso es la más soltura de un rey es la más soltura de un rey es el santo es el poderoso la más soltura de un rey y el vino acá y hizo un pasto de sangre cuando vino hizo un pasto de sangre para libertar a sus hijos es el pasto que es nuestra abuela que era el siete más se acabó ya se acabó se acabó se acabó ¿entiendes eso? se acabó se acabó ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? es el Señor el infierno así es así es así es para siempre todas estas familias de ese hombre nosotros nos prometemos el mundo de esta mujer todos ellos nos prometemos de mí oremos esta familia nunca vamos a poder entrar de ellos nos prometemos esta nueva vez la iglesia la iglesia en tu nombre es de la hija de la hija entonces el frío van a poder para desear de la hija de la hija y el diálogo de la hija de la hija en tu hija como el ADOL y el AME en tu hija Adol para desear la hija de la hija suelta 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 déjame déjame libre déjame libre déjame libre no eres libre no eres libre no eres libre no eres libre ahora de su cabeza de su corazón su pecho suelta mi cabeza no tendré su pecho ¿cuál va a ser? para ser no por ser Jesús Jesús es la justificación de la razón era un culpable no es pagar hay que pagar no había hay un gusto que pagar Jesús Dios mío se preocupa en acá y fuera la luz y el pago está salida para nosotros incluida la felicidad y la felicidad y la felicidad vive libre 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 y, sán ella familia del pudo y con Jesús ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Cómo está? ¿Pero cómo es el fin en el centro? A ver ¿Así? Sí, con la secada Por favor ¿Allí? Ok, está bien, ok Cierra el sofá, por favor ¿Dudas? ¿Ahora no es eso? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Qué pasó? ¿Dudas? ¿Por qué te sigues a encargar tú? ¿Qué pasó, Duda? ¿Por qué es contigo, Duda? ¿Entiendes eso? ¿Dudas? ¿Está en la parte de contigo, Duda? Sí ¿Cómo te fuiste? Porque su hijo Su hijo, su hijo, su hijo No está limpio, no está limpio Explícale Se no está limpio Él todavía no está libre Ok, pero el nombre de Pato se fue del hijo No estoy ni segura No estoy ni segura No estoy ni segura Ok, duda ¿Dudas? ¿Tienes el hijo de ella? No entendí ¿Tienes el hijo de ella? ¿Tienes el hijo de ella? Por supuesto que sí ¿Ok? Ok 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 Ok, ya no tengo que parlear ¿Tienes el hijo de él, Duda? ¿Tienes el hijo de ella? ¿Tienes el hijo de ella? ¿Tienes el hijo de ella? ¿Verdad? Duda, duda, duda a su chico, duda a su chico, duda a su chico, duda a su chico. ¿Todo está ahí? ¿Pero todo? Sí. ¿No lo puede decir? Todos, 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 todos. Recojame hoy. Recojame hoy. Sí. Sí. Ya, no, no. Hola, Meli. Pero si fue liberada ya. Si fue liberada ya. ¿Y qué? Hola. ¿Cuál es? ¿Cómo lo de Jesús todo también tú también? ¿También hay un salto? ¿Estás libre ya de Dios también? Sí. ¿Y gracias a Jesucristo? Gracias a Jesucristo. Para mí, ¿qué cosa más que tú te acabas de dar, perdón? Sí. Él es bueno. Él es un Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Él es un salto. Gracias, Señor. Él es un salto. 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 ¿Qué es el salto? O sea, Jesús, Dios. que ya que el hijo ya ya está diferente ya y ahora conmigo a lo que yo después por eso el poder de Jesús tú eres posible amén no te he tenido más estas cosas al contrario gracias a tu no te arreglamos estas cosas para un pueblo ¿se es libre? sí ya que otra verdad gracias al Señor amén cuando no he enredado estas cosas encerradas ya bien el voy a hacer las tres lo vamos a hacer en plazas porque esto es muy extenso ya muy extenso todo el siguiente hay unas puertas comunes son las puertas comunes de que es traje el demoniaco ya tenemos las cinco las cinco puertas grandes por ahí siempre entonces todas esas se prenden estas aquí uno que es muy conocido uno que es muy conocido de larga pero quiero los los abortos ya los abortos en abortar de pecado ya cuando la persona en incluso de siete capas más los pueblos se abonen ya hay vida y y cuando se mata eso es un asesinato entonces es un pecado lo único que puede quitar la vida es el lado de la vida que Dios el único de ahí fuera si lo hacemos estamos estamos cumpliendo el mandamiento del Señor ya y ese lo matarás entonces el aborto es una cosa muy delicada que más hoy en día en donde existe la coca la pastilla esa de del día siguiente ¿cómo? ajá el día siguiente ¿cómo? la media el día siguiente ese es el día siguiente ¿no? sí o sea ya lo han lo han ya está como legalizado eso ahí o sea usted no puede no puede o sea no puede no puede ser acto sexual eso porque te ofrece porque te va a embarazar por si usted te va a embarazar es cierto porque le se entra apatía apatía esa están matando matando a ellos entonces todo eso es pecado y todo es pecado hay demonios que entonces el aborto el aborto es un problema como si no quiere incluso si usted aconseja a alguien que saca aborto si usted le pide una opinión sobre eso hay que hace un aborto y usted dice no también que lo hace tal cosa lo hace usted también es cómplice el asesinato y también el pecado está al señor hay que pedirle el nombre para ese pecado al señor y impulsarle con lo que dentro hay eso es muy delicado que muy delicado el pecado del aborto empieza actualmente cuando estamos en el mundo uno hace muchas barbaridades otros hombres bueno también mujeres me encargo a los hombres porque yo yo te influjo eso ya eso que son un cuento esas cosas y yo estoy con el que es así más que decir que tiene mucho aborto ya esas cosas ahí lo puedo decir en la cuenta porque mi me perdonó se la ventaja que el señor el señor nos perdona aleluya y ese pecado el señor se acuerde el pecado ese es el buen señor está borrado pero entonces esto va a ser el demonio hay que sacarlo en el nombre de Jesús entonces cuando se identifica ese pecado ese ya se puede pulsar el demonio en el nombre de Jesús y Dios no vuelve el hombre lo va a hacer y hay gente para ahí que quieren sacar el aborto como que el asunto quieren legalizar el aborto acá en todo y pagar por eso o sea que si porque paguen puestos o si esa parte de impuestos que van a crear porque se entienden esa parte va para a continuar con eso o sea que nosotros ojalá que no saquen eso vamos indirectamente vamos a construir también a apoyar eso con otro ingreso de sueldo cuando gana uno es un cuento dedicado entonces el aborto hermano estamos en el último tiempo estamos en el último tiempo te acuerdas en el último tiempo esto se acabó ya por eso si tienes muchos planes no hagas los planes hermano no hagas muchos planes largos no hagas muchos planes largos porque tarde temprano si usted lo va a dejar aquí en la tierra entonces lo va a perder lo va a perder mejor no te ganas de impuestos y que hacemos la cosa de Dios porque esto me va a perder porque estamos en el último tiempo esto se acabó ya esto se acabó ya esto se acabó ya nosotros no vamos a preocuparnos nosotros alegrarnos porque vamos para el cielo ya hermano alegrarnos 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 sí porque se pueden a contrario a ver se van a preparar el tomo allá arriba aleluya aleluya el poder de la misión Jesucristo aleluya 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 entonces entonces aborto ok niñas que están para recién en pena cuídense 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 eso no importa la consecuencia ya tenga el niño porque porque un pecado va a ser otro pecado grave no matas entonces aborto oye el cablo del aborto pues sigamos otra canción el torre es otro pecado pero en común la fornicación la fornicación recuerden cada vez que ustedes ven que este pecado es tan demonio entonces la fornicación es el acto sexual ante el matrimonio sin talud y ante casado y se llama fornicación fornicación hoy en día novios son no les dirá madre novio ¿no? madre novio bueno un cristiano de arrazo ya fue el señor se debe casar le debe casar pero no porque es un cristiano que están viviendo en un libre en un libre o sea que están fornicando llegan a toda iglesia y se mueren están para el tierno dice la palabra de un fornicario entrar en rey de Dios entonces delicado entonces y un fornicario y un fornicario y hacer entonces un cristiano no debe hacer lo que puede hacer para eso parar parar pero si ya lo hizo antes tiene que sacarse el dejo en el que está ahí porque porque usted va seguro que si usted no saca ahí aunque usted llegue amigo va a llegar algún pensamiento de ese hombre o ese hombre que tuvo hace años ya te acaso que hizo hace años lo vea lo menos que están ahí ya el demonio que explica con ustedes usted hace la sexualidad con el el demonio que está en el lado pasa usted vide aquí usted pasa allá y eso se interlazan ellos ahí se interlazan por eso usted es hombre que deja a esa mujer a esa milita que hace año no puede dejarla casi no puede dejarla porque está aquí nada más que llamarla y está junto otra vez así pasa muchas cosas yo se lo doy mucho yo quería dejar esas cosas en un dice de fornicado aunque estaba en el mundo yo no pude dejar eso estaba en el mundo y quería dejar esas cosas no pude dejarlas intentaba y yo estaba caída porque hay más recientra enseguida y parte del alma de la persona aquella queda en pecado a usted y parte de la no usted la pecado aquella persona entonces ese delicado de la fornicación es un pecado tan tremendo amarra mucho la persona amarra mucho entonces que parar eso es un pecado muy común una fornicación hay que pararlo que ustedes jóvenes o algo así si tienen novio deben practicar los principios los principios los principios digamos bíblicos para para llegar al matrimonio no se puede agarrarse cosas cosas que no se van a agarrar del cuello porque de hecho están demonios enseguida de usted y segundo pueden caer también dentro de que es la fornicación o sea que están aquí tocando parte del cuerpo que no va a tocar de novios y eso sigue ya el problema que digo de sus palabras acerca del fornicado si usted mentalmente se su palabra que si ya usted ya te todo todo adultero entonces es delicado y aparte de eso usted toca ser mujer o es hombre delicado entonces fornicar es un problema casi parecido a adulterarlo adultero cuando ya casado cuando casado llegamente casado por la iglesia por un juez toca y hace tener contra personas relaciones desinfiel incluso la infelidad no solamente es el acto sexual de la persona sino también si usted está casada o casado usted todavía sigue con relaciones de aunque esa telefónica con ese antiguo amigo o amiga o todavía está hablando de sexo hablando de cosas de que no debe hablar porque usted está totalmente casado de una persona totalmente diferente de ser casada usted todavía sigue hablando con esa persona que ella también se llama adulterio porque grande uno tiene que romper esa violación auténticamente porque están demonios y es pecado tiene que romper uno se muerto es muy delicado entonces por otro lado pecado está muy lleno de pecado que uno lo ve como la sociedad lo ve como una normal tan normal tremendo pero es normal que es normal un homosexual me dijo hace poquito es porque es así y me dice por qué sentido yo avergonzado me dice la palabra una persona homosexual explicándole yo que bueno el papá que hacía liberación papá quería que que me trae una liberación a alguien que es homosexual pero el pelado no se siente nada entonces yo iba a hacer liberación al hijo que yo hablé con un joven joven no con 25 años entonces expliqué que un homosexualismo que es el pecado que es un demonio que tiene ahí que saca la casa de demonios y saca el poder de la enseguida y le dije a él que mucha gente acá que ha sido libre del homosexualismo que hasta hubo uno le dije igual que ya hasta tiene novia que lo veían siendo avergonzado que tiene novia dice ¿por qué sentía avergonzado él? o sea que pecados el hombre el Dios no hizo la parte esa para para eso hombre con hombre cada uno tiene su función entonces él hace un brautico ¿por qué le da pena? porque le ha avergonzado el pecado o sea lo ven tan normal el pecado 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 entonces la fabricación lo vengo en de como así entonces esas puertas son muy delicadas las mujeres no se tocan llegan o pueden llegar a su patrimonio ni tocas una toma manoseada bien son cosas otras muy comunes que es la 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 porografía es un portal común no claro que la la playboy se ha creado can la playboy todo ha cambiado pero muere desnuda no en internet recuerda que se ha vivido la pornografía cuando la persona está lista la pornografía en internet está lista hay mucha pornografía hay hay que hay que sacarse de en la pornografía que está pero suelen mucha gente de pornografía hombre mujer pornografía es un pecado tremendo la pornografía hoy en día empieza a disfrazar el pecado las novelas con todas novelas las novelas no hay escenas de pornografía no hay escenas de sexuales todas hay todas hay o no hay un gay o algo si así pelea novela entonces ahí entran muchos demonios muchas clases demonios con novela y novela entonces esa desexualidad esa desexualidad con ese hombre por eso es que hay que le subenfiar a la mujer o tiene una enfermedad o esas novelas donde era esa mujer ahí con esa curva no sé qué y la cosa aquí la compadre esa cosa le da regaña ese cuento ahí y le infierno porque ella empieza a querer estar como eres así entonces eso es salir tremendo entonces tiene novela obra novela o qué obra novela están ahí entran muchos demonios muchos demonios muchos demonios incluso hasta noticieros o qué tipo de noticieros trae porque un noticiero por ejemplo la cosa buena que nos nos sanó de que estaba liberado eso no lo publican eso no es negocio de los noticieros colocan cosas de muerte se ha inventada miren una novela miren la cosa que tengo que decir con el periódico ya o sea una tremenda tiene que ser un selectivo muy cuidadoso porque esta mujer me dice a mí me pregunté cómo crees tú que te entro me pregunto a mí si tienes liberación le pregunto cuál crees tú que es la causa incluso en el formulario le pregunto ahí abajo dice cuál crees tú que la causa en tu problema donde se la juega bueno esto empezó a mí desde que yo llegué del trabajo medio día perdí la televisión el noticiero y en ese momento me estaba presentando a la cara de un asesino cuando yo vi la cara de un asesino enseguida me entró eso enseguida de ahí fue que me entró de ahí fue que me dio entonces entonces entró el demonio que todo está arrepentado todo está todo está muy tiempo está muy muy tiempo entonces ojo con lo que ven ojo con lo que ven eh la masturbación también muy común de acuerdo si no lo hicimos ahora no lo hicimos ahora porque lo hicimos antes pecado porque quizás creen que hay maturación en pecado creen que maturación en pecado tremendo entonces también es el pecado que lo hizo anteriormente tiene que preguntar eso que le perdonan a Dios por ese pecado y ya sabemos lo que está ahí y lo está haciendo no lo haga si no está casado quemándose entonces también de esa parte que son pecados sexuales que son tan fomulimóicos otro pecado también hay que es muy común hacer actos sexual porque en lugares equivocados lugares incorrectos ok es sorprendente porque cierto muchos cristianos están haciendo traiendo las cosas que andan así en el mundo traiendo al ya casados cristianos siguen igual hace poquito si este momento se ha pedido hace poquito hasta eso lo hubiera pedido así donde yo tengo una cosa que estaba tremendo porque este hombre había hecho auto sexual anal 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 no oral oral y luego no dice tú sabes por qué estoy aquí yo porque ya le pregunté y como que tú le decimos oh y me acuerdo y usted esa garra dice que fue esa que fue porque yo me imposa y de ahí el hermano gallina es blanco es redondo es no puede la gallina que será sencillo y así fue hay estos oídos están en la página de internet usted quiere buscar para esto habla tío todos están en la página de internet todos están en YouTube todos así que también pecado 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 y entra el demonio ofende al señor ofende al señor la verdad que le digo a la gente yo le digo a ustedes así es el señor nos ama jesús nos ama un amor periós él dice que siempre estaré con ustedes él está aquí entonces nosotros que hagamos bueno o malo el señor está viendo hacemos cosas buenas o malas no está viendo sí señor gracias un paquendo y si alguien a mí me ama en el sentido común aquí mi madre alguien me ama siendo yo pecador alguien a mí me ama yo voy a procurar que esa persona esté conmigo con 30 yo no sé que esa persona esté conmigo 30 de acuerdo que hay persona que me oye que me tiene rabia a mí bueno de pronto sí bueno importa ¿entiendes? pero vamos a ver que me ama a mí un contrario gracias para no mami entonces yo mejor ¿no? entonces cuando pecamos lo ofendemos a él lo ofendemos a él se resiste incluso dice la palabra de Cristo Santo se conquista se resiste para lograr pero el único que hace esa cosa es el único si otro dice para que lo hace tú aquí tú contigo te estoy viendo lo estás haciendo no lo hagas mucho lo hacen mucho lo hacen todo lo hagan a los y esa no pequeno porque no hay tra demonio porque no hay mal no 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 pequeno porque no pequeno para que no te quede para que no te quede con nosotros que entonces te quede que él agrave a su cliente que está contento de que está aquí con nosotros La palabra está contento Está contento y yo quito la palabra de Dios Está contento Así es la cosa que le agraba a Él Si nos amas Es que es eso Amén Es que es el principio Así es que la cosa que le agraba a Él Y así nosotros Estamos curando el saludo todo Si a nosotros les gusta que Dicen que cuidemos lo que miramos a los ojos Pues entonces no lo hago Porque no conviene Quizá lo de lo para nosotros Yo tengo algo Es pecado tan común De agresiones sexuales De agresiones sexuales Hasta con animales Es un cuento El pecado de pornografía Tiene algo Que es Que es como adictivo No es una secuencia La persona que ve Incluso la persona que está casada De pornografía Ya incluso ya hay Inferida Ya hay Adulterio Porque está Para una esposa Y para otra mujer Por ese pecado De que empiezas a ese hombre A ver Hombre con mujer Ok Y cantidad de posiciones raras Hay posiciones y todas las cosas Y que esas posiciones Le da para que De la esposa Le da para que sea De tal sexo A la esposa A la calle Ok Bien Entonces Ese tiene algo Tú no empiezas a ver Hombre con Mujer con mujer Luego no la satisface Tú luego empiezas a ver Todavía entonces Hombre con hombre Después empiezas a ver Mujer con mujer Existe esa Esa es la pornografía Ok Mujer con mujer Y ahí va Y ahí va Y queda En casa En su casa Y como la esposa Si la esposa No se deja Entonces Lo va afuera Porque ya Entró el demonio Cuando entra el demonio Usted Usted entra Hermano Usted apenas Habrá puerto Un demonio Ese demonio Entra Y entonces Ese demonio Empieza a construir Un reino O sea Va inventando Más demonios Más demonios Más demonios Entonces Usted queda atado Y mal Doctor Usted queda en esas cosas Ya no puede Más demonios Entonces Entonces Esa persona Mujer con mujer Usted ve Hombre con hombre Mujer con mujer Entonces Ese hombre Se habla Se habla Adúltero Y se busca Un hombre Para la calle Ok Y luego No nos atistamos Esa mujer Para la calle Y se busca Un hombre Bueno Va a ser Hombre Macho Va a ser A veces Macho Fue un hombre Porque ya Ya también Cuando yo Mujer con Mujer con Mujer con Mujer con Que ya Lo van Mujer con Poco a poco Te se acuerda Te gustaba Ahora Entonces Le hace El macho Y está Con un hombre Y luego ¿Qué pasa? Entonces Ahora Entonces El signo Demono Lo hace Que la persona Toda Hace Ahora Que está Haciendo 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 A veces A veces Mujer Mujer De por ser Muchos Mujer Muchos Mujer Son Homosexuales Pero no Sino que Eran hombres Normales Sino que Los hindúes Se metieron En ese En ese Rollo De la Por una Fía Y Después Se voltearon Como dicen Por ahí El pecado Dos demonios Hay que sacarlos En el nombre De Jesucristo Entonces Muy Muy Eso es Muy 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 común Eso Que El Aquí Mejor Algunos Pantos Aquí Rápido Bueno Adorar Adorar Santos No sabemos Que ese Pecado No Ese Pecado Abrazando El Padre El Cuento Es este Que No hacemos Ahora Pero Lo hicimos Antes Sin Esta Cuena Lo hicimos Antes Hay que Sacar Por si Hago La Pregunta ¿Usted Adoró O adora A Imagen Tal 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 Entonces La persona Adoró O Estuvo Su Casa A un Santo Eso Todo Ahí Hay Casi Demonios Hay que Sacarlo Esto es Delicado Pero Vamos Limpiando Vamos Limpiando Aquí Bueno No Sá Que El Chismo O sea Como Sabes Como El El Chisme Yo no Libre Eso Es pecado la inauguración de Carlos mira mira, tuve un caso lo tengo grabado en una campaña, pastor esa campaña que fue de California y si fuera esa campaña estaban con la iglesia y la liberación pero después me tocó hacer liberación a los líderes, estaban todos los líderes y a todos ellos me tocó liberación pero hubo uno un líder que fue un demonio bien tremendo en el segundo mira este hombre porque este músico era contra el pastor lo que hicieron ellos hace tiempo fue contra el pastor no se puede respetar a ese contra el pastor porque tiene ese grande suposable suposable para hacer ese y alguien ha hablado era contra el pastor de una sed claro que el pastor estaba el pastor ahí menos mal que estaba el pastor ahí y este hombre que estaba ahí pertenece al pastor aquel que estaba ahí en la iglesia ese hombre no se quería ir además el demonio decía yo no me voy porque o sea el mismo Dios le decía que esta persona tenía que llamar mandó a llamar al pastor porque el demonio no se iba el demonio se quería ir porque decía que Dios no lo dejaba ir el mismo Dios no lo dejaba ir al demonio hasta que este hombre hasta que le van a ir al pastor aquel y esto en el final perdón al pastor por lo que por lo que por lo que él contribuyó a esa murmuración porque si le dio la murmuración contra el pastor se la creyó entonces ya con que el pastor ya el pastor ya volvió así y ni siquiera ya ahora él dice que él no oraba ya por el pastor antes que hubiera un unir fuerte con el pastor ahora se dejó el pastor ya no oraba ya no oraba por el pastor se dejó por la murmuración esa y tuvo que y no por eso tremenda tremenda celebración tremenda tremenda porque lo tenia como muerto o sea el día del mundo de muerte ahí y al rato o sea tremendo me tocó el corazón el corazón no estaba muerto la persona muerta la persona se quedaba así y como muerta o sea tremenda y esa estaba la celebración muy fuerte tuvo que llamara llegó el pastor pero antes el pastor estaba ahí entonces le pido le pide perdón y le pido perdón a él y le pido perdón y fue el demonio tranquilo Dios no lo dejaba ir al demonio hasta que este hombre se arrepintía le pide perdón al pastor delicado delicado murmuración wow mira a veces me preguntan oye tu copias está el pastor está el pastor está la conferencia hablando o sea que ahí hay de todo no hay nada todo y digo hermano yo no te digo nada hermano yo cuido yo me cuido yo me cuido cuando yo sé que el pastor yo sé que el pastor es hombre de Dios es hombre de Dios pero el pastor no lo conozco yo yo no opino ni me creo lo que digan en la casa en el internet en el internet para traer cosas a la gente para dar el timón del bravo yo me cuido no digo nada de esas cosas porque yo sé que he dedicado muy dedicado uno contra un pastor o un líder de iglesia uy hermano tremendo tremendo muy dedicado entonces en un mural sin un cereza nada si usted aquí viene aquí en un chingue por ejemplo habla de esta fulana de esta persona ¿sabe qué? ¿cómo hace usted para ese chingue? no mira de ruedas que tal que amarilla que no sé que tal si tú hablas de María tú lo que vas a decir de María tú solo vas a decir de María yo solo vas a decir de la pide así que quizás a mí te lo digo a ese chingue que tú hay también eso de una hay para en esa vida pero no, no, no no es delicado eso hay que parar eso desafortunadamente hay gente que dice no, eso lo dejo a Dios porque hay un pastor que dice no, yo me lo confronto a la gente yo estoy solo de Dios a mi hermano terror con los síntomas de desmolubración del chingue enseguida tiene que usted confrontar enseguida a la persona esa buscar qué pasó aquí ya de una porque muchos se han dividido por los chingues el diablo es de seis años ¿me entienden? para ir a ir a ir a ir a ir a ir entonces ¿cómo es o qué? cuiden, cuiden, cuiden cuiden hago un paréntesis aquí usted está en el brazo ahora y está en el patrón que quiere con el señor a usted lo van a atacar le van a caer para ir a 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 ir entonces tengan unas pendientes de esto que pilas 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 cosas que porque el niño no está contento con ustedes tranquilo que vivo de este cuchatula no tenga miedo en Cristo de suerte victoria ok se ve que hay un personatino que no tiene que ir a ir reando todas las cosas que están acá porque va a querer sacarlo aquí y dice cosas así va a ser un libro y entonces va a echar una mentira consolida o sea gente ok entonces cuiden una murmuración por favor para cocaína cocaína marihuana cigarro todo ese pecado son cosas muy comunes porque es un pecado pero son y recuerden que así un demonio no entra solo que entra como un reino siempre andan su punto ok es la droga de la cocaína andan con la droga de adhesión lo que hizo es un astro demonio ok es como el demonio de miedo casi no está andan solo andan siempre con el demonio de pánico de adhesivos ataque el corazón tachicardia que son apuntos o demonios entonces te dedicas el pecado un tremendo toda droga escucha música rock eso es música rock eso si escuchas música rock podemos ir por todos lados bueno dedicación a santos a ver tú sabes que puertas que hay cosas y eso y eso sabes que yo lo he descubierto ya con sentido como de parte de Dios cuando uno tiene un familiar hubiera llegado a uno que está en otra religión para que sea tradicional ahí siempre le dicen ellos ustedes saben eso todo viene desde el tradicional catolicismo que la Virgen María te cuide que si uno proteja cada vez que usted cada vez que se ha cumplido de usted aunque este cristiano cobra por usted de esa forma e incocientemente en su donanza a usted le están viendo demonios a usted a usted le están viendo demonios que si le hablan a santo tomás es santo no se que no no se que que tan proteja a mi hijita que está en Estados Unidos no se que viene eso realmente le dan ustedes con idea que el 80% de usted siempre la autoridad de la toleración la que la esperiva haciendo todo el día lo que está ocurriendo no ocurre bien ocurre y les ocurre esta mujer esto es un ataque espiréctico la mujer esta mortal está bien y ahora el ataque espiréctico ella decidía de la libre porque también quedaba otra vez con ataque espiréctico y ella trabajaba en golga de cajera lo que es unos videos ok y ella cuenta le pregunta bueno como crees tú porque este es libre y que yo te voy a traer otra el ataque espiréctico porque ella tiene un problema de todo ¿cuál típica es la causa de la policía? bueno yo me pongo a analizar yo estoy bien pero la misma que el sistema de ataque espiréctico es cuando viene para estar la familia de ella que es católica a la casa de ella pero el católico que son cerrados no están católicos pero de nombre que nunca ni curan ese cuento iba yo y así mucho usted pero hay gente que son bien devotas bien padres esas cosas y todo entonces estas mujeres cuando ella notó que era que era o trataba el ataque espiréctico entonces eso es preocupante ¿no? por lo que me la interesa mi esposa mi esposa tiene una amante católica y es venezolana y yo le dije a mi esposa y a mi reina de acá y le dije pues mi esposa me la reina tiene que te pilas le corras todos los días porque tu mamá te sube tener este demonio ahí porque porque es verdad no porque mi esposa era con un la presión alta me reina de acá pero tú sabes que el cuento mi esposa de acá come bien así y la presión alta y me dijeron la presión alta y tú sabes que son demonios que están aquí entonces yo le dije sabes que pero porque no importa tanta santidad yo iba acá pero tu mamá te inspira gracero porque cuando la sed demonios ahí mi esposa ella porque se dice a la presión así no hace cuando llego y le dice yo no como de cuento ya ¿sabes lo que significa eso? sabes que uno pase una por alto de ti pilas tantas cosas que uno ve tantas cosas que están ahí y yo como todo demonios lo mejor te lloro como de cuento siento un poco de aturdimiento un poco en pesa aturdida yo no como de cuento hay una astrina yo no como de cuento te me vas en el nombre de jesús y quedo bien estaba escondido demonios ¿cómo entraste? ¿cómo entraste? fuiste ya en el nombre de jesús te chupueras en el nombre de jesús que siento un pequeño dolor aquí yo aquí porque no sea que la almohada quedó mi madre solo toque de noche y cuando entra el matrimonio ¿cómo están? ¿sabas? comentan cómo encuentro pero siete de noche en el sueño de ustedes siete dólares aquí quedó armada ¿qué armada? ¿qué armada? si tú te morías y te morías yo soy la sangre de jesús yo soy perdonado tú te puedes estar aquí te arranco en el nombre de jesús te envío para el baño ¿qué es el nombre de jesús? oye ya se me quitó había un demonio ahí y dice yo no como el cuento más de iglesia bueno yo estoy en liberación y yo sé que hay más más cante abrujo cuando hay cosas contra mí pero yo no como el cuento yo el nombre de eso todo es tuyo en el nombre de jesús Cristo ¿ustedes también han ganado lo mismo? ¿alguien? todo es lo mismo ahorita pecados soy yo todos los últimos que chucosa entonces alquilas entonces ahorita yo lo leo y tu cara eso a ver entonces esto es largo bueno hay otro hay otro pecado porque es pecado no respetar a los demonios hay gente que está diciendo ahí incluso las canciones te manchas con la casa tan wow jala cuidado ni incuria a nadie no 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 esto uno no sabe del lío uno no sabe del lío por falta de conocimiento o por la costumbre los hábitos no 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 hoy el pecado si machaca el pecado el pecado el pecado si arranca ese número de esa casa la fotografía esa casa vos te traes como ahí que trae esa telefónica por eso si el pecado no el pecado entonces no puede ser porque hay gente altamente anticipado altamente que va a estar y no que va a estar son los únicos tú no no así digo pues esa palabra es incuriosa no 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 es orden que dice eso el subrito dice bendiga a sus enemigos entonces si sea el subrito todo cada palabra saca como sea de bendición de amén entonces no esto no porque voy a decir yo digo sabes que el subrito cuando Jesús encontró con Satanás él no le dijo ah Satanás tú tienes el mundo cultivado aquí no le dijo nada tranquilo no le quería estar tranquilo cuando descubrí la madre tranquilo nada lo que sí que es que se se que no perdés Jesús y fuera de aquí fuera en familia fuera en mi cuerpo incluso hay un demonio que encontré que decía yo soy yo habito bajo las camas de las mujeres casadas para el divorcio o sea yo destruyo yo destruyo divorcio de mujeres divorcios morales y yo habito bajo las camas ah tremendo y no sabía así que yo también en la casa de amor se ponen bajo la cama fuera en mi nombre de Jesús ahí fuera en mi casa de los procesos fuera en mi nombre de Jesús Cristo aquí la sangre de Jesús es poder eso lo hablo hermano yo lo hago yo no como el cuento usted tampoco como el cuento ¿sabes qué? ¿sabes qué? cuando digo no como el cuento no amén de una en el nombre de Jesús y dice usted una costumbre tranquilo tranquilo y te va bien va bien usa toda la palabra de Dios en contra de Dios si usted es una entrevista de trabajo ahí también usa la palabra de Dios ahí ¿dónde está salido? ahí hermano señor está amando tu palabra señor mi Dios que tenga gracia señor que yo que haga el examen que sea un buen empleo que sea un saludo bueno señor padre en tu palabra mi Dios señor en tu nombre de Jesús mi Rey si esa persona tiene un demonio ahí que sea un demonio personal del mundo señor ese demonio tiene un perante contra mí tal el nombre de Jesús de alto que sea que yo le pase el examen en el nombre de Jesús Cristo la vez saludí a mi Rey el Señor soy sano soy libre soy libre mi Señor el Señor habita en mí cantar el nombre de Jesuita y voy para positiva la persona pero ya está con la palabra va reforzando el Señor ahí usa la palabra ok bien oh otro pecado que gente comete mucho que no dice mar creen en tu pecado no dice mar ahí